Mi nombre es Frank Catalán Y esto es Spirit Music Pa' que no vaya mejor Pa' que no cuide este amor Pa' que no dé una ilusión Pa' que no cuide este amor A eso te doy yo, le canto Pa' que no cuide este amor Ya dejó aquel dolor atrás Ahora su sonrisa lo dice todo Se siente guapa Y es que ya Cuando yo te escriba canciones Dímelo, sin visón te apaga ese dolor Que estaba sintiendo Ya no te sientes tan sola Ahora se escucha tu voz No hay que pensar pa' cambiar Ya te ha llegado la hora Ábreme tu corazón Vamos a la calle tú y yo Y que se escuche tu voz A todo el mundo le canto Pa' que no vaya mejor Pero pa' que no cuide este amor Pa' que no dé una ilusión Pa' que no cuide este amor Hoy las flores las traigo yo Pa' que viene y pa' que se va Qué bonita que está mi flor El que calla no goza esta ilusión Hoy las flores las traigo yo Pa' que viene y pa' que se va Pa' que se va Qué bonita que está mi flor Ya no te sientes tan sola Ahora se escucha tu voz No hay que pensar pa' cambiar Ya te ha llegado la hora Ábreme tu corazón Vamos a la calle tú y yo Vamos a la calle tú y yo Y que se escuche tu voz A todo el mundo le canto Pa' que no vaya mejor Pero las flores las traigo yo Las traigo yo Pa' que vienen y pa' que se van Pa' que se van Qué bonita que está mi flor El que calla no goza esta ilusión Hoy las flores las traigo yo Pero las flores las traigo yo Pero las flores las traigo yo Pa' que se van Pa' que se van Qué bonita que está mi flor Vamos a la calle pa' que no cuide este amor Ni para vos Es para todos que canto esta canción No es para mí Ni para vos Con esos versos que son de corazón No es para mí Ni para vos Es para todos que canto esta canción No es para mí Ni para vos Con esos versos que son de corazón Gracias por ver el video.